Yo considero que la culpa no la tiene Reynoso. ¿Quién la tiene? Yo considero que el fútbol peruano perdió seriedad cuando Alianza subió en la mesa. Ahí fue el declive del fútbol peruano, porque hizo darse cuenta que todo es arreglado y que no hay seriedad. Y dale U toda la vida. O sea, ¿tú crees que todo eso pasa por Alianza? Siempre la culpa la tienen los jabones. Y dale U. Porque Alianza hoy tenemos que ganar. Ale, ole, 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 ole. Siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delegar. Alianza Lima es un gran amor. Ale, ole, 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 ole. Aquí en la sur te quiero más y más. Vivo saltando loco sin parar. Alianza Lima vamos a ganar.